Jacobo representa la más sensata alternativa para el presente y mi gente que tal sean bienvenidos a un vídeo más de real belén de jacobo marluta quien fue presidente de la república dominicana él llegó a la presidencia luego de que hola hola luego de el fallecimiento de antonio guzmán él era vicepresidente y luego entonces al antonio guzmán fallecer pues él tomó la presidencia así que mi gente acompáñame bien hay un poquito de hambre así que vamos a ver qué encontramos para comer algo jacobo marluta sal fue el presidente número 60 de la república dominicana jacobo marluta nació un 9 de octubre del año de 1934 en santo domingo fue un contador y político y fundador del partido revolucionario independiente pri jacobo era vicepresidente de la república cuando antonio guzmán era presidente por el partido revolucionario dominicano p rd pero el 4 de julio del año de 1982 el presidente guzmán se quitó la vida en el palacio nacional por su calidad de vicepresidente jacobo marluta asumió la presidencia de la república constitucionalmente por sólo 43 días del 4 de julio del 16 de agosto del año de 1982 algo que hizo de inmediato fue abaratar los precios de los artículos de primera necesidad con esto quería asegurarse en el poder para unas próximas elecciones las actividades exploratorias en busca de petróleo marchan a un ritmo ampliamente satisfactorio el pozo exploratorio de charco largo ha producido indicios muy promisorios de la posible existencia de volúmenes explotables de petróleo un desayuno bien sencillo huevo con mango bueno mi gente así no más quedó y así vamos red y ya estamos red y red y red y todo porque hay un viejo dicho que dice que el marco mío no piensa por eso que yo cuando me da hambre pues lo hago para entonces tener bien claro los pensamientos así que vamos a dirigirnos ya hacia el cementerio en 1986 se presentó como candidato por el partido revolucionario dominicano obteniendo la mayoría de votos pero no ganó las elecciones debido a la oposición de una parte de los dirigentes del prd que habían hecho causa común con la facción que encabezaba el presidente de turno salvador jorge blanco luego de varias contradicciones políticas entre él y jose francisco peña gómez el prd entra en proceso de división donde jacobo decide formar su propia organización política y es cuando funda el partido revolucionario independiente PRI el cual se posicionó en la cuarta fuerza política en su tiempo en la república dominicana mientras que llevamos las rosas ya no grabé ahí cuando estaba comprando las rosas porque encontró una pequeña discusión hay entre la que vende rosas flores y una clienta pero era una discusión como un poco tranquila no era que era de otro mundo señores miren quién está de aquel lado mírenlo allá se acuerdan del coquero donde se me quedó la rosa el otro día mírenlo allá dónde está así que vamos vamos a visitar el coquero vamos allá de un pronto y nos encontramos aquí ahí wey el coquero miren el coquero aquí mi gente choquela ahí usted sabe lo que pasó el otro día que a mí se me quedó la flor aquí y la gente comentaron de que nunca usted nunca le había regalado una flor y se la regalé yo sin querer no quiero que esto se me quede aquí yo no yo le estoy hablando me dijeron que usted nunca le habían regalado una flor yo se la regalé pero fue involuntariamente porque se me quedó yo no porque yo quise darse no yo cuidado bueno y que está vendiendo hoy que está vendiendo hoy poco de agua como todos los días o agua de coco pero pónganse para acá venga porque usted hay empanadas también como hay que estar leches empanadas o como que yo le echo jamón que eso huevo pollo pero yo no engorda yo no veo porque yo no he visto a nadie de que comiéndose una empanada con un agua de coco yo y hay refresco también hay jugo no 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 pero con agua de coco con agua de coco también el único coquero que vende empanadas en santo domingo para tomar o para llevar ok mire yo quiero un poco más o menos como el del otro día que tenga su macita y que esté suavecita yo ahora no sé dónde yo no quisiera que se vaya a olvidar como el otro día la flor lo yo una pregunta mira que la cámara no le voy a decir algo que le dijeron a los comentarios pero mire serio serio para que usted sabe que dijo una chica comentó y dijo de que por ese coquero tiene una bonita sonrisa no es verdad porque me dijo el comentario tiene una bonita sonrisa eso comentaron y calles de coquero si se ríe bonito también jacobo marluta ocupó varios cargos importantes como fueron presidente del senado de la república senador por el distrito nacional secretario de finanzas de la república dominicana entre otros bueno mira a ver búsquenme el coco como le dije no me lo que busque ni que seco ni nada de eso busquenme un coco no yo no voy a buscar mojado pollo con vegetales re con vegetales miren donde la de donde la puse ahí para que no se me vaya a olvidar cuidado si se me deja que me vaya sin ella oye usted empieza a hacerle chiste a uno aquí para que uno se ría para que uno se olvide de la vaina oye bueno vamos a ver vea que le voy a hacer una pregunta aquí ha venido vaya siga siga dándole ahí alguien ha venido aquí como usted está aquí por ejemplo una vía que transita muchas personas ha venido alguien se ha parado un vehículo aquí se ha bebido un agua de coco y después dice que se le olvidó la cartera lo que no tiene cuarto le ha pasado eso sí 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 y que usted ha hecho en ese momento que vamos a dejarlo tranquilo y que dice más o menos que vuelve que vuelve que yo te los ojos el agua hasta los ojos me cayó como lo quiere natural o con el o natural natural pues y entonces qué ha pasado han vuelto a traer el dinero han vuelto o sea que puede pasar que una gente se le olvide exacto pero después de haberse bebido el agua de coco es que se dan cuenta olvidarse el agua de coco no no después que se la beben de que hay por un mira yo me olvido el dinero bueno mira ya que el hombre no se pierde yo siempre le digo que a mí me gusta beber me lo ha pegado del coco por el siempre me pone me pone mi solvete miren cómo se ve esa agüita de coco miren 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 esto miren watch and watch and watch eso se ve que está delicioso miren ahí mi gente no se si se aprecian miren eso es buenísimo bueno ya ni grabé cuando me lo estaba comiendo pero me estaba bien bien bueno bueno mire llegó la hora de la peor momento para mí tengo que pagar claro que no no todo está muy bueno ahora tengo que pagar venga venga cóbreme entonces que si no me voy y la flor de aquí no 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 se la voy a dejar más de los saludos a la gente de real belén ya que mande los saludos a esa gente que lo real belén y ustedes cómo están desde su campo desde barabona que ustedes de barabona verdad desde paraíso a la capital picando coco aquí y audio y que se vive muy bien de la vida se vive la que imagínate si no se viviera ya no lo tuviera haciendo ha creado sus hijos de con la sí claro que tiene mucho tiempo picando poco ya sí oye ya lo poco ya ya no me ven y salen bien pues ya te sabe no vemos no vemos me la llevo estaba yo que no se va a quedar con ella mi gente haga me saber en los comentarios si le gustaría que cada vez que venga a este cementerio pase por donde el coquero ya que un personaje bien mocoso que siempre está ahí delante del cementerio cristo redentor jacobo maluta sal falleció el sábado 2 de marzo del año de 1996 en florida de eeuu a causa de un cáncer pulmonar en la ciudad de santo domingo hay una avenida muy importante que lleva el nombre de jacobo marruta ya estamos llegando donde está sepultado jacobo marruta asal bueno miren ese guardián lo encontré ahí bueno te vayas se asustó y se fue mira mi gente aquí que está sepultado jacobo marruta asal yo recuerdo cuando lo sepultaron aquí en este panteón esa ese plástico que tiene alante que eso es como como plástico creo que no es vidrio eso no lo tenía no lo tenía o sea que se podía ver la lápida de pero vamos a ver si lo vemos desde aquí afuera bueno ahí se logra ver jacobo marruta asal miren la llala lápida presidente de la república no vaya todo eso lo hicimos desde aquí miren ahora vamos a ver ahora vamos a ver ahora vamos a ver dice su lápida jacobo marruta asal nació un 9 de octubre del año de 1934 y falleció el día 2 de marzo de 1996 dice es presidente de la república solo dios encontramos la gloria solo en dios encontramos la gloria que no sé no se aprecia bien pero ahí está vamos a dejarle esta flor como ver cómo lo hago porque está muy grande se puede deshojar vamos a ver cómo lo entramos por aquí bueno ahí ahí está ahí está ahí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.